Dos hombres muertos fue el saldo de un accidente automovilístico ocurrido sobre el libramiento Independencia a la altura de la salida Pátzco en la capital michoacana. El exceso de velocidad combinado con el alcohol provocó que el conductor del vehículo particular se brincara el camellón al carril contrario y se impactara con un camión del transporte público. Los tripulantes del automóvil Toyota Corolla con placas del Distrito Federal murieron de manera instantánea mientras que el chofer de la unidad de pasajeros huyó del lugar. Los cadáveres de los dos sujetos correspondían a personas de entre los 30 y 35 años de edad, permanecen en el servicio médico forense en espera de que sean reclamados por sus familiares. En Morelia durante los fines de semana se incrementan los reportes de accidentes automovilísticos.